Sí, gracias a los estudios y esta comisión 20 de diciembre que busca conocer a profundidad la verdad de los hechos que se desarrollaron durante la invasión por parte de los Estados Unidos aquí en Panamá. Es una comisión, como lo ha resaltado la Canciller de la República, que es independiente y de alta calidad científica. Esto al referirse a los cinco miembros que la integran. Tendrá no solamente el objetivo de identificar a las víctimas, sino de ir más allá. Conocer la verdad, saber quiénes fueron las víctimas, dónde están. Ese derecho a la memoria que tienen todos los pueblos, que tienen todos los países, se construye sobre la base de información. Y Panamá tiene aún una deuda pendiente sobre las víctimas del día 20 de diciembre de 1989. No existe hoy aún un registro único. Ha planteado la comisión que esa será una de sus tareas. Consolidar un registro único. Nosotros como país necesitamos saber quiénes fueron las víctimas y dónde están. Así que esa es la tarea fundamental. Dos puntos resaltantes, dijo. Esta comisión se va a realizar en los próximos meses. Una es la consulta pública a todos los panameños. Y la otra, el registro único de víctimas. Por cierto, que los familiares avalaron con su presencia esta comisión, la primera en los últimos 26 años, a raíz de estos sucesos. Desde Ciudad de Panamá, Yasmin Velasco, CB24 Noticias. ¡Gracias!